¡Papu! 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 ¡Una mano arriba! ¡Bien! ¡Estamos iniciando la fiesta! ¡Suscríbete al canal! de venida de San Francisco de Chimalpa. ¡Vamos a ver, Nanduro! ¡Vamos a ver, Nanduro! ¡Vamos a ver, Nanduro! ¡Saltando! ¡Estamos en vivo a través de Zona Activa Radio! ¡Y estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya empezó la fiesta! ¡Con una mano arriba! ¡Todo mundo saldando! ¡Vamos! 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 La mano arriba. Y es que no levanta la mano es porque no se levantó la noche de hoy. Todo mundo saltando. Para la unión cerinera de La Mancha. Para Emilio Manda. Ya güey. Para la gente de Montón Cuarteles y Sineo Fantasía en la China. Saludos. ¡Arriba! ¡Lalito! ¡Saludos! ¡Ándale, búho! La gente de Whisky Lucan. ¡Con una mano arriba! ¡Vamos a generar movimiento! ¡Vamos a generar movimientos! ¡Ven a mi amigo Meche! ¡Ándale, Meche! ¡Ven a mi amigo! ¡Es que ándalo! ¡Es que ándalo! ¡Es que ándalo! Los solteros ¿Dónde está mi gente soltera? Solteros y solteras ¡Arriba! Para producción SR Y el DJ Asler ¡Saltando! Y do' más feo mi gente Me cuento el atento Y do' más feo mi gente ¡Sie ye 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 ye! ¡Mira qué bonita banda! Y arriba las mujeres Oye si hay un video Que bonito Se cansa, se cansa La 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 Francia, Colombia, te gusta Y Balvin, William, te gusta Los DJ no mintes, le gusta a mi mente Y eso se vuelve No le bajamos, nunca paramos Esto ha tomado y blanco No nos da a mirarte No nos da a mirarte Si, 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 si ¡Saltasto! 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 Oye en los tornamentos en vivo para ti Marve Marve DJ ¡Saltando! ¡Aite! ¡El Tetzaluca! ¡Ándale, Diego! ¡Arreguí! ¡Muñeco! Hoy la presencia indiscutible Bienvenidos a este 21 aniversario Bienvenidos a esta fiesta Oh, in my mind I'm a rebel and I'm here to fight My own revolution I break your rules tonight Oh, in my mind I'm a soldier of my own front lines My resolution Will set me free I break your rules tonight For the first time In my life I'm free For the first time In my life I'm free I'm free I'm free I'm free Oye, vamos a hacer algo El que no se ponga a saltar Le vamos a dar ramba por aguado Con una mano arriba ¡Saltando! ¡Obra, Beti! ¡Saludos, Beti! Escándalo Manos arriba en palmas Palmas, palmas, palmas Vamos a darle duro 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 ¡Qué bonito! ¡No! 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 Mayito Ceja. Saludos a mi gente de Michoacán. Para la organización Michaluz. ¡Arriba a los solteros! Hush, little baby, don't you cry. It is just a lullaby. Dreams of rainbows make you stop. ¡Sacamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltando! ¡Desde Toluca! ¡Mis Vipers! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y vamos a saludar a Ángel DJ! ¡Saludos! ¡Para Ángel DJ! ¡Saludos! ¡Escándalo! ¡Uy, sí! ¡Todos aquí enfrente! ¡Todos aquí enfrente! ¡Rápido! 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 ¡Aquí enfrente todos! ¡Todos! ¡Aquí, güey! ¡Aquí! ¡Aquí todos! ¡Vamos a hacer un terremoto! De derecha a izquierda, ¿ok? Derecha a izquierda Lo vamos a saltar ¿Sale? Vamos a empezar a la izquierda Y luego a la derecha, ¿ok? ¡Abusado! ¡Abusado! ¡Lizbo! 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 ¡Mira qué bonito! ¡Lizbo! ¡Lizbo! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Fuera mamarita! ¡Fuck it! Para mi granadito negro Háganle Michael Para mi chico bonito de la loma Háganle Michael Bienvenidos, bienvenidos a esta fiesta de aniversario Su fiesta, 21 años de prensaoria Es la juventud de hoy en día, ¡qué bonito! Cinco temas más Y viene el sonido Super Dengue ¡Cinco temas! Toda mi gente bonita en el San Bartolito ¡Saludos! ¡Vamos a Anadoulo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!